Las necesidades llegaron a estas cuatro familias cantagallenses cuando se presentó la creciente súbita, un fenómeno natural que trajo consecuencias y destruyó todo lo que encontró a su paso, como enseres, ropa y algunos implementos de comida. Recibimos la noticia de un evento de creciente súbita en una quebrada de la vereda La Fortuna, en la cual cuatro familias resultaron afectadas y damnificadas por el hecho. Gracias a Dios no hubo pérdidas humanas, pero sí pérdida cuantiosa de daños materiales y pérdida de enseres. La Administración Municipal, atenta al llamado, acudió con ayudas humanitarias para garantizar el bienestar de las familias afectadas. Por esa razón, esta semana con el alcalde municipal, el secretario de Plasión, Luis Fernando Surmay, nos pusimos en la tarea de organizar primero el censo de esas familias con la presidenta Yurley Porras, y así poderle hacer entrega inmediata de ayudas para esas cuatro familias, consistentes en colchonetas, kit de aseo, kit de cocina, una pipeta de gas, una estufa de dos puestos. No hubo impedimento para atender la emergencia a la que hoy concentran sus fuerzas para impedir más víctimas de las fuertes temporadas de lluvia. Y la atención primaria en salud para menores de edad. En este caso, hay un bebé de un mes de nacido que resultó afectado en sus pulmoncitos y estuvo aquí una semana en Cantagallo haciéndole valoración médica y nutricional. Estas familias siguen recibiendo el acompañamiento del gobierno cantagallense hasta tanto la situación sea recuperada para que puedan continuar sin inconvenientes su diario vivir.